General Enretiro Zapateiro envió fuerte mensaje a los colombianos durante las marchas. Defiendan la democracia. Con vehemencia, el excomandante del Ejército Nacional dijo que está en las calles haciendo patria y advirtió que quedarse en la casa no es la solución. El excomandante del Ejército durante el gobierno duque el general Enretiro Eduardo Zapateiro desde la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Le envió un mensaje a los colombianos en medio de las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro organizadas por la oposición. En un video, NX Zapateiro con vehemencia dijo que está en las calles haciendo patria e invitó a los colombianos a que hagan lo propio y salgan a manifestarse en contra del gobierno, pues quedarse en casa no es la solución. También exhortó a los colombianos a salir a marchar para exigir respeto por las instituciones, el periodismo, las fuerzas militares, el sistema de salud y el de pensiones, así como a la democracia que dijo está más debilitada que nunca. Hoy estamos aquí en la Plaza de Bolívar haciendo patria, reunidos todos como colombianos, como una sola familia, una fraternidad completa con el país, colombianos salgamos, salgamos a marchar, hacer presencia, quedarse en la casa no es la solución. Toca salir a manifestarnos, a exigir respeto por la Corte Suprema de Justicia, a exigir respeto por la prensa, por el periodismo, a exigir respeto por las fuerzas militares para que puedan cumplir su mandato constitucional. Asimismo, decirles, colombianos, defiendan del sistema de salud, defiendan su sistema de pensiones, defiendan la democracia. Que hoy está más debilitada que nunca, dijo Zapateiro en un video publicado por semana. En X, el general en retiro publicó un video en el que, hablando a los micrófonos de Blue Radio, dice que salió a marchar para darle un mensaje a la Corte Suprema de Justicia y que va a proteger la independencia de poderes. Firmes, más que nunca, hoy decidí con la bandera colombiana, agarrado y detrás mío, el Palacio de Justicia, decirle a la Corte Suprema de Justicia que vamos a arroparla. La vamos a proteger, vamos a proteger totalmente, independencia de poderes. Allí está la clave. También envió un mensaje al Congreso de la República, en especial al Senado, en donde se están tramitando las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, para pedirle a los senadores que piensen en el bien común. Al Senado de la República, a ese Congreso, decirle que hoy piensen más en el país que en ustedes. No se puede, no podemos pensar en individual. Tenemos que pensar en el bien común desde este pueblo, que está escrito en la Constitución Nacional. Patria, honor, lealtad, libertad y orden. Que vivas Colombia.